Hoy daré para ti mi cantar Ante el embrujo larense de tus mujeres Otro azul nunca vi tan igual Como tu cielo de lindos atardeceres Hoy daré para ti mi cantar Ante el embrujo larense de tus mujeres Otro azul nunca vi tan igual Como tu cielo de lindos atardeceres Parque si meto la del alma cantarina La del cálido recuerdo que me dio la despedida Parque si meto la del cuatro y el corrío La del puro sentimiento para quererte amor mío Pueblo querido, tu cielo jamás olvido Y al ritmo de mi caballo soltando soñé contigo Parque si meto la del cuatro y el corrío La del puro sentimiento para quererte amor mío Parque si meto la del cuatro y el corrío La del puro sentimiento para quererte amor mío Pueblo querido, tu cielo jamás olvido Y al ritmo de mi caballo saltando soñé contigo Parque si meto la del cuatro y el corrío La del puro sentimiento para quererte amor mío Parque si meto la del cuatro y el corrío La del puro sentimiento para quererte amor mío Pueblo querido, tu cielo jamás olvido Que al ritmo de mi caballo saltando soñé contigo Parque si meto la del cuatro y el corrío La del puro sentimiento para quererte amor mío Parque si meto la del cuatro y el corrío La del puro sentimiento para quererte amor mío Parque si meto la del cuatro y el corrío